¿Qué? ¿Cómo? ¿No la van a cambiar? Bueno señores amantes del ciclismo, bienvenidos a este ciclismo sin fronteras en su edición número 110. Y hablando de colores, de cambios de nuevo año, Fundación Esteban Chávez en sus páginas oficiales ahí en Facebook y en Instagram también nos muestra lo que puede ser una posibilidad en donde usted amigo televidente puede elegir entre la turquesa celeste o irnos a un cambio tremendo que sería una color naranja. Creo que nos van a hacer cambiar de color. El naranja está cabeza a cabeza con turquesa pero creo que les lleva algunos segundos de ventaja. El color naranja, la tendencia naranja a muchos les ha parecido una buena opción. Los invito a que visiten la página oficial de Fundación Esteban Chávez y a que elijan el color que será tendencia en este 2021. Seguimos cada... ¡Es una noticia! El Campeonato Nacional ya tiene una fecha, un sitio y un recorrido. Vamos a tener la competencia del 4 al 7 de febrero. Lindo a la linda región de Rizaral Damas, exactamente en Pereira. En donde se va a tener un primer día el 4 de febrero. Eso será un jueves en donde la contrarreloj individual para la categoría damas. 20 kilómetros en contrarreloj desde la ingeniería de Rizaralda hasta lo que es la glorieta. Es un ir y volver. Luego vamos a tener ese mismo día la categoría sus 23 con 32 kilómetros. Igual se saldrá del ingenio de Rizaralda. Se irá también hacia la glorieta. La categoría élite 38 kilómetros yendo hacia Anser Manuevo de vuelta y terminando ahí en lo que será la glorieta. El día 5 de febrero vendrá lo que es un el circuito de la categoría damas y sus 23 71 kilómetros 700 en donde se saldrá de Pereira se irá hacia el lado del Robles y hará una ascensión. Se tendrán que hacer una de vuelta para encontrarse con el circuito de 17 kilómetros. El día 6 de febrero vendrá el circuito para la categoría hombres sus 23 en donde 157 kilómetros 800 metros será su recorrido. Saldrán también de Pereira irán a lo que es Cartago o Bando. Se harán un regreso de nuevo hacia Pereira y ahí se tendrán que hacer el circuito por tres giros de 17 kilómetros 600. Y el 7 de febrero para cerrar lo que será este campeonato nacional el circuito de la categoría élite en donde se saldrá de Pereira y ahí nos vamos a quedar. Será el circuito de los 17 kilómetros 600. Todo el recorrido será ahí. No tendremos que hacer ningún traslado o no se hará ningún recorrido antes previo sino que lo que es el recorrido del campeonato nacional más de 225 kilómetros serán los que van a tener que recorrer. Entonces muy pendientes de lo que será este campeonato nacional. Una que no se detiene y que parece ser que será el debut del ciclismo mundial es la vuelta al Táchira del 17 al 24 de enero. Esta competencia ya también ha dado nóminas importantes como lo es el equipo italiano Androni en donde están tres de nuestros colombianos. Aquí les voy a decir la nómina de ellos. Jonathan Restrepo, Alexander Cepeda, Daniel Muñoz, Santiago Umba, Simón Pelot, Mateo Maluseli. El Team Herrera Sport, otro equipo también colombiano. Eira con José Luis Cuellar, con Duván Boba Villa, Sebastián Ruiz, Dilan Ruiz, Brian Clavijo y el experimentado ciclista Cristian Talero quien también en 2018 logró ganar etapa. El Club Deportivo Saavedra, otro también importante de la región de Santander que ahora parte con una nómina importante. Raúl Andrés Saavedra, Miquel Parra, Nelson Millán, John Cucunubó, Ferney Mantilla, Sebastián Saavedra, Julián Haya, Sebastián Pedraza. Ellos también cuentan con el patrocinio de Arroz Guelves. Y ustedes pueden seguir las noticias también en otro perfil importante como lo de Ruedas y Pedales, en donde ellos también siguen muy de cerca lo que es ese ciclismo santandereano y estarán seguramente muy pendientes de lo que viene. Un equipo es el Team Medellín, en donde tenemos una nómina importante. Oscar Sevilla, José Tito Hernández, Fabio Duarte, Brian Sánchez, Walter Vargas, Bernardo Suaza. Dirigidos por este gran entrenador, José Julián Velázquez. Y lo que ya nosotros teníamos hace unos videos atrás, lo que es el Orgullo Paisa, quien también estará haciendo parte de la 56 edición de la Vuelta del Táchira. Señores, por el día de hoy, no siendo más, me despido. No antes, saludando a Mate Inchi y a que estén pendientes de todo lo que ocurra con nuestro ciclismo mundial nacional y aquí. Y aquí siempre pendientes. Gracias por estar ahí. Superbike y nos veremos en una próxima.